Oh, cuchilla. ¡Cuchillito! ¡Tenido! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Aaah! ¡Que se me ha atacado! ¡Que se me ha atacado! ¡Aaah! La perdedora se tiene que poner la barba más larga del mundo, ¿vale? Y tienes que ir a la calle con ella. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres capaz? Sí, claro. ¡Que Dios te da mi barba! ¡Que no mire! ¡Que, que, que, que! ¿Te has ganado? ¡Sí! ¡Otra! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Vale! La barba me la merezco yo. Una, dos y tres. ¡Hola amigos! Una, dos y tres. ¡Hola amigos de Divertila! ¡Venga! Una, dos y tres. ¡Hora amigos de Divertila! ¡No, pero tenéis que mirar ¿vale? Venga Andrea! ¡Una, dos y tres! Hola amigos de Divertila! Hola amigos de divertilandia, hoy Andrea y yo jugamos con barbudo, un juego en el que tenemos que conseguir la barba más larga para ganar, dice que tenemos que girar la pieza de barba de nuestro color, sé el jugador con la barba más larga y gana, cuidado con las tijeras, serás el ganador, no sé, dice que es un juego para mayores de 4 años y que se juega entre 2 y 4 personas, nosotros estamos 2 así que ya lo tenemos todo preparado y vamos a empezar a jugar, ya lo explicamos bien como se juega, bueno como he dicho tenemos todo preparado, Andrea tiene sus gafas, bueno sus gafas no son gafas, es un bigotillo ahí para la barba y se ha pedido el color amarillo así que yo he cogido el verde, vale, porque a ella le gusta el amarillo y yo le gusta el amarillo, ahí repetimos así que no es igual a mi yo me cojo el verde, que es lo que hay que hacer, pues girar la ruleta, vale, si nos sale una barba por uno tenemos que girar una ruleta, una ruleta digo una barba, a ver tenemos todas las barbas con la parte de la espuma hacia arriba y si nos sale el gira una barba pues tenemos que girar una barba, si nos toca nuestro color pues nos la ponemos, si no pues la volvemos a dejar ya girada, sin que se vea la espuma, si nos sale la barba por dos pues giramos dos barbas igual, si nos toca nuestro color nos lo ponemos, si no no, si nos sale la cruz eso es que perdemos turno, si nos sale la cuchilla que aquí tenemos la cuchilla que es, te acuerdas, si, que es, elige a uno, en este caso como nada más que estamos las dos pues ella a mi y yo a ella, eliges a uno de tus contrincantes y le quitas la barba, bueno si nos sale el gote de espuma eso es barbudo, dice barbudo y corriendo nos tenemos que dar mucho a prisa y intentar tocar nuestro color más rápido que el compañero para llevarnos nosotros a la barba nuestra, vale, entonces diríamos barbudo y yo, espérate yo voy a ser verde y corriendo, lo cojo, si soy la primera pues me pongo mi color aquí por la parte de la espuma y si nos salen las tijeras le quitamos solamente un trocito de pelo al compañero que sea y quien gana, pues el que tenga la barba más larga, el primero que consiga cuatro pelitos de su color es el que gana, vale, así que vamos a empezar a jugar Andrea, venga, yo creo que más o menos me voy a dejarlo así, venga, vamos a ponerlo las gafas, empieza el más joven, vale Andrea, ay Dios mío, vale, esto va aquí abajo, venga, una, tienes que girar un pelito de esto, a ver, cuál gira, ese, venga, gíralo, tu color, tu color, qué suerte, ¿por qué? es que no puedo, pero no, por la parte del, por la parte de la espuma, no, lo tienes que poner por la muerte que no se ve la espuma, vale, 10, pero haz tú que lo gana Andrea, que me va la Andrea, venga, lo tira yo, ¿vale? que voy a por ti, uno, giro uno, venga, voy a girar esta, no pasa nada, venga, tira, pero espérate, cógelo, porque es que si no, no, no gira bien, dos, tienes que girar dos, dos, esa no, esa es roja, venga, gira otra, esa, no, no te tiras ninguna, espera, ¿qué pasa? no vamos a quedar sin espuma, pierdo el turno, para que yo diga, que voy a perder, ¡Marguda! ¡Ay no, si yo sigo, pierde! Sí, hay que hacerlo, cuando toca ese, te tienes que dar prisa y tocar uno de tu color, y como yo he tocado uno de mi color, pues me lo llevo, me lo llevo, tin, 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 venga, no, no, has tirado tú, ahora tiro yo, es que corta, corta la puerta, venga, giro uno, a ver si tengo más suerte, venga, giro este, verde, es que me confundo, pienso que soy el amarillo, Andrea, tengo atrás, voy a ganar, ganar, marguda, 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 no, 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 que voy yo, voy yo, Andrea, dos, vengan, vamos a hacer tres partidas, bueno, ahora vamos, voy a ver si ganó, vale, primero Tres partidas, pero esta y otras tres. Cuatro. ¿Qué? ¿Qué dices? Cuatro. ¿Qué dices? Vamos a hacer esta y otras tres. ¿Cuántas tengo? Cuéntala, cuéntala. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Cuántas tengo? Una, dos, tres, cuatro. ¿Y quién ha ganado? Tú. ¿Ya has ganado? Sí. Otra. La segunda. Vale. La verdad me la merezco yo. Ah, un truco que dicen, que podemos tener en cuenta, Andrea, es cuando tú veas que uno gira, ¿vale? Y que veas que no es su color, pero es el tuyo, pues quédate donde está la pieza. ¿Dónde está el bigotillo? Pásame luego para girar tú el tuyo. ¿Eh? ¿Eh? Me hace cosquillas esto. Dos. Dos, gira dos. Me hace cosquillas. No, dos, tres. No. No, no, pero lo tienes que dejar girado ya, ¿vale? No, no, dos, tres. Oh, te lo llevas. Tienes el turno. Cuatro. Pero tú te metes a tu colo, que este es mi colo. Qué tonta soy. Se lo olvida. Tú te tienes que ir a tu colo, ¿vale? Esto se me cae, ¿eh? Gira uno. No. 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 Espérate, cógelo. El abuelo tiene uno. No, chiquito está en medio. Tira otra vez. Dos. Dos, dos, dos. Venga, gira dos. No. No. Venga. Venga. Oh, muah, 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 muah. ¡Barbudo! La has tocado primero. Sí, la has tocado primero. Me llevo dos. Es que, como me gusta el amarillo y me iba a elegir el amarillo, pues se me va ahí y digo, que soy el amarillo, que soy el amarillo, pero no, no soy el amarillo. Me confundo. Ah, te iba a hacer esto para que... Conta, tengo una. Ah, no, la otra parte. No, no, has tocado, ahora tienes que dejarlo con espuma, ¿vale? Espérate. Me van a afeitar la espuma. Te voy a afeitar, a ver si me toca para afeitarte. Venga, que vas ganando. Uh, me ha tocado la tijera. Mira. Espérate, que tengo que meter la tijera. Ay, mi barba. Mi barba. Mi barba. Tío. Que te fijas para ver. ¡Venga de afuera! Venga, gira. Tienes turno. Dos. Giro dos. Venga, giro esta. Ah, entonces no. No, la tengo que volver a poner así, porque si dice que te quedes con... Entonces lo había entendido yo mal, Andrea. Hay que dejarla... Me ha ido a mí la pinza. Sí, sí. Me ha ido por completo. Hay que dejarla con la espuma para abajo, con la espuma para arriba, porque si dice que te quedes con... Lo he hecho mal, ¿vale? Así que vamos a empezar ahora bien. Venga. Eh... ¿Cuántas tengo que girar? Dos, vale. Giro esta. Qué mal, lo había entendido mal yo. Ay, que me tienes que cortar mi único pelito. Mi único pelito me lo tienes que cortar. Me voy a quedar sin pelito. ¿Vale? Dos. Dos. Giro dos, ¿vale? No. Y no. Venga, ¿te has quedado? ¿Tienes colores? No, no me puedes cortar porque no tengo. No tengo nada. No, no. Vamos a estar aquí tirando dos, vale. Venga. Venga, me están saliendo nada más que colores tuyos. Esa es la que le he cortado. ¿Sí? No, la he puesto por ahí. Venga. Dos, Juanita. Dos. Espérate, que tengo que girar otra. Una. No. Venga, tira tú. Dos. Dos, dos, dos. Uy, que se me ha caído mi bigote, chacha. Y cero. Que me cae mi bigotillo. Saca. ¿Qué pasa? Se me ha caído mi bigote. Dos turnos. Venga. Espérate, ponte lo más rápido a ver si te va a caer. No. Te tienes que estar pendiente las que ellos giren porque a lo menos sale tu color. A lo menos sale tu color. A lo menos sale tu color. Y si no estás pendiente te lo pierdes. Ay, qué mal. Me había entendido yo mal las reglas. Pues lo había entendido mal, eh. Venga, ve. Ay, Andrea, mira, me ha tocado, que lo vean los amigos. Me ha tocado la cuchillita. Y la cuchillita. Es que me llevo dos pelos. Me ha dado una cuchilla. Es que va a venir calor y hacía mucho calor y ahí con tanto pelo no puede ser, eh. Venga, vamos a parar a esto. Venga, tira, tú. Dos. Venga, mira dos. Azul. Esto hace roce, eh. Me da igual a mí, eh. Es que voy a salir a comer estos rocitos. Y yo. Dos, venga. Uuuu. Uno. Venga, gira. Ah, ah. A ver, empieza. Ah, jaja. Ah, jaja. Esto es un descontrol, eh. Así no vamos a ganar nunca. Ahora. ¿Qué tal? El pesado de cero. El pesado de cero, venga. Empezamos otra partida. No, otra partida no. Empezamos sin pelo, pero otra partida no. Venga. Tira. Ahora. Dos. Dos, dos. Es que hace guapo. Es que hace guapo. Amarillo. ¿Eh? Amarillo, venga. Amarillo. Dale la vuelta a la otra ya y luego te las pone las dos juntas. Porque si no va a matarla mucho. Venga. La azul. No, esa es azul. Dejala así. Venga, a ver, voy yo. Dos. Dos. No. Sí, no. Mira, está más para azul. Ve la línea esa. Sí, claro. Si nos mueves, claro. Se va para otro lado. A ver. Rojo. Amarillo. No me interesa. Tira. Dos. Es que no te quedas. Acabo de girar un amarillo y no te has quedado con donde estabas. Eres tremendita. Tremendita eres. Mirad cómo me ha salido la cuchilla. Esta no terminamos nunca, eh. A partir de esta. Mirad una amiga. No se está quedando con donde estoy poniendo los colores amarillos. Ah, no vas tú. No. Ya sé cuál es. Esta la acabo de soltar y yo sé dónde está tu amarillo. No, no, eh, 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 quieta, suelta. Vale. Que me toca a mí. Dos. Eh, eh. Pero por qué? ¿Dónde están los verdes? Pero vamos a ver. ¿Te quieres? Mira para allá. Venga. Gira. Mira. No. No, Andrea. No hagas trampa. Vale. Venga. No hagas trampa, eh. Que no sabe la paleta. Andrea. No. No hagas trampa, eh. Venga, mira. Uno. Venga, que me salga. Ay no. Toma, tira. Que me salga a tira. No, esto ya es un pic. Esto ya es percioso. Personal, eh. Dos. Ay. Venga, una. Y dos. Esto ya es personal. Dos, venga. Una. Venga, esto ya es personal. Venga. Uno. Acá ha salido un amarillo, eh. Otro. No. 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 Este creo que voy a ganar yo. No sé, porque vamos en parte ahora mismo. Eh. Balbudo. No, que yo soy verde. ¿Ya ha salido el pingote este de espuma? Ay. Que calor. Uy, uy, uy. Que se pone la cosa. Y otro más. Venga, así y la otra. ¿Tú? Venga. La... La basura, sí. ¿Todo? Mmm. Es bueno, ¿eh? A mi pate. Y yo también. A mi pate ahora mismo. Oh, cuchilla. ¡Cuchillito! Este dedo. Ti, 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 ti. Ay, se me ha atascado. Maaaaa. Maaaaa. Que se me ha atascado. Se me ha atascado. Mi pate. Maaaaa. Mírate. ¿Te lo viste? No, no, no. Ya ha de mi pate. Que no me tengo frío mi pate. ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Venga! ¡No! ¡Tienes que tirar! ¡Tienes que tirar! ¡No vale! ¡Es mi bote! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Sentadita me quedes! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Me tío se da mi barba! ¡Que no tire! ¡Venga! ¡Andrea! ¡Tira! ¡No puedo vivir sin mi barba! ¡No puedo morir! ¡Venga! ¡Tira! ¡No! ¡Tira! ¡No sé dónde está! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Aquí vente! ¡Venga! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! 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 ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué he visto! ¡Qué he visto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Voy yo tirando! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Ay, qué mal he ganado! ¿Qué mal he ganado? ¡Ay, Dios! A ver... A ver, que estoy un poquito nerviosa. ¡Ay, Dios! ¡Venga, uno más y gano! ¿Y qué sé? ¿Se mata a cinco? No, cambiamos las reglas ahora. ¡No! ¡Venga, dos! ¡Yo quiero ganar! ¡No! ¡Error! ¡Dos! Venga, que gano ya. ¡Ya! ¡Rojo! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡La has movido! Es que claro, ya la has movido, pero estaba en uno. De la vuelta a uno. ¡No! ¡No! ¡Andrea, le acabo de dar la vuelta a uno, manito! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Has tenido suerte igualmente! ¿Qué voy a ganar? ¿Qué ya gano yo? Eh, recorto un perito... No lo termines de poner, no lo termines de poner. Oye, te tienes que poner el peruquín este, eh. Ya, pero es que me sale el humo que yo. ¡No! ¡Mami no, por favor! ¡Mami no! Te tengo que cortar. Eh, lo siento. ¡No! ¡Tú vas a tener calor! ¡Te tienes que cortar también! No. ¿Vale? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Es importante para ti. Por favor. Mira, te corto yo. ¡No, no! Que no es todo. Que es nada más que uno. ¡Ay! ¡No! ¡Mami basta! Que es solo uno. Toma. Este es para ti. Este te lo dejo. Estás dado. Me da igual. Venga, póntela. Tienes un diente. La tienes que poner, tío. Es que me voy a alentar un poquito. Toma, gira. No, que voy a ganar ya. Que voy a ganar, la, 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 la. ¿Qué dices? Que voy a ganar, la, 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 la. Mira, mira. Tía, 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 tía. ¿Cómo te ha abierto? Mira. Mira, tía, tía. Que ha abierto. Que ha mirado, amarillo. Um. Ya. El salad, no te tenía que haber dicho, no. Ahora lo voy a llegar al labio. Por si te vas contra. Y te lo he visto. Venga, así. Pero jeje. Ya gané yo ya. Dos. Ya gano. No... Eh, que debemos abrir otro. Uno. No, 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 porque era uno Ya me voy a ganar yo Voy a ganar, que voy a ganar ¡Baludo! No, 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 no Déjame, por favor, déjame que tengo que lucir mi barba verde No, yo no tengo que lucir la mía Haz como que gana, porque si no lo gana Puntela si quieres, pero vamos, que la de winner soy yo And the winner is Caca ¡Reister! ¡Aaah, publica! ¡Os quiero! ¡He ganado! Te animas Vamos, ponme todos los colores, ponme todos los colores, corre No, no, no Tú, no voy a ponértelo Venga, vamos a montarlos todos Vamos a hacer la barba más larga del mundo Y esa barba me la voy a poner yo Y tengo Sí Y por perdedora, ¿sabes qué? Sí, la perdedora se tiene que poner la barba más larga del mundo, ¿vale? Y tienes que ir a la calle con ella ¿Sí? Sí ¿Tienes capaz? Sí, claro ¿Tienes que ir con la barba a la calle? Sí Venga, ponmela ya, que se ve mi barba larga Esta es la barba más larga Venga, yo te la pongo con cuidado, ¿vale? ¡Uff! ¡Qué barbola! Esto pesa, ¿eh? Subo tanto el bol se te cae A ver que te vea los amigos Es que es tan larga que los amigos no te van a ver ¡Ay, yo como a los pies! ¡Qué! 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 Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado este video Si es así, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal ¡Ay! Les mandamos que un be... Un be... Un bebé Un bebé Un bebé a todos y nos vemos... En el próximo video, ¿cuate? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!